Federico Sánchez y Jorge Araújo Arzuaga Iluminando al Valle Cuentan que se fue, llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó, suplicándole a la luna Y va diciendo te amo, contando sueños de amor Amigo, no pienses que tu vida se termina Por alguien que no le dio valor a tu cariño Comprendo que es dura la traición que ahora te brinda Recuerda que yo una vez también sufrí lo mismo Y déjala que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Amigo, yo también sufrí Cuando me hirieron yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo si encontré por fin Un amor bueno, una mujer que me ama Le doy gracias al cielo y déjala Que se marche tranquila Tú no ves que ya no es de alma buena Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Peque, Javier y John Gustare Los hijos del mayorista Marlene García Marta Cecilia Pertuz Sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando querer Yo que lo encontré Con esa rosa en las manos Que ya se había marchitado Que iba llorando también Amigo Yo sé de una mujer que si te quiere Tú en cambio La has visto solamente como amiga Olvida Esa que te engañó cobardemente Levanta La frente que tu vida no termina Y déjala Que se marche tranquila Tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Búscale otro sendero a tu vida No llores que no vale la pena Amigo yo también sufrí Cuando me hirieron yo también lloré Por unos sueños que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves No ves No ves No ves Linux Continero a tu vida Que se Se Fe Po urious